Muchas gracias señores, pueblo, pueblo, en general, Trumpo es el candidato primero, haichi, braz, haichi, braz. En estos momentos, Trumpo va a privatizar el aire de todo el país. Ese es el mejor proyecto de Trumpo. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Ya ustedes saben, ya les dije, cada rato no sean... ¡Lobo, no! ¡Lobo, sí! ¡Otro, no! ¡Que salga, regidor! ¡Vamos! ¡Otro, no! ¡Viu-te, sí! ¡Otro, no! ¡Viu-te, sí! Es de un cámara y tres cámaras. ¡Sí, sí, sí! ¡Señores Paco Marquino! En presencia de todos ustedes, el hombre alma mater, Trumpo, va a cambiar toda la ciudad de Paco Marca. Las escaleras como ascensor, agua, para cada casa, ducha y baño para todos. ¡Ese es el mejor proyecto! ¡Otro! ¡Y la pista es la pista! ¡Estamos progresando más! ¡La pista, la pista! ¡La pista se va a hacer! ¡Se está buscando el negro para hacer prea! Ese es el proyecto ¡Trompo! ¡Trompo sí! ¡Trompo sí! ¡Trompo sí! ¡Trompo sí! ¡Trompo sí! ¡Trompo! ¡Ahora vas a ganar, carajo! ¡Ese es el proyecto! ¡Último! ¡Experiencia grande! ¿Qué cosa? Las chicas que no se enamoran También van a tener solución Pero ¿y qué? En el proyecto les vamos a avisar Buenas tardes Hablaron mi Mi regidor También tengo que hacerle El proyecto Para mi pacomarca Es mío Es el único Cabrón mi regidor ¡Ora mi! Es el único ¡Tu asesor! Yo voy a hablar Es el único Tengo mi pueblo Y un saludo Para mi pueblo Pacomarca ¡Uowa! ¡Una! 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 ¡Trompo va a cambiar la solución de Tocomarca! ¡Trompo va a cambiar la solución de Tocomarca! ¡Trompo sí, otro no! ¡Trompo sí, otro no! ¡Trompo sí, otro no! ¡Marquen los trompos! ¡Último proyecto! ¡Queremos ver el pueblo! ¿Si está de acuerdo? ¡Si está de acuerdo o no! ¡Sí! ¿Está seguro? ¡Sí! ¡Quierre todo! ¡Sí! ¡Exactamente! En estos momentos, ¡Trompo el mejor candidato del pueblo! ¡Trompo sí, otro no! ¡Trompo sí, otro no! ¡Trompo, trompo! ¡Trompo sí! ¡Trompo va a remodelar! ¡Trompo sí, otro no! 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 Gracias.